Música 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 No puedo aguantar, ya no aguanto más, ya no aguanto más Me estoy congelando, ya no aguanto más, ya no aguanto más Me estoy congelando, bueno, no aguanto más Y yo seguí metiendo con el culto y de sabor Y yo estoy congelando Me estoy congelando, señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!